Muchas gracias, bueno yo no puedo expulsar a nadie, hay instancias del partido, la Comisión de Honestidad y Justicia que cuando encuentra alguna falta grave a los estatutos del partido, pues puede hacer una expulsión pero yo en mi carácter de presidente no tengo ninguna posibilidad de expulsar a nadie. Entonces sí tuvimos una reunión, la invité a platicar porque queríamos garantizar su participación en el movimiento y ese mismo día pues nos encontramos con una entrevista que pues nosotros no encontramos ninguna explicación por qué la da o cuál es el motivo, porque tenía un diálogo con nosotros, hubo gente de Manzanillo que estuvo aquí protestando en diciembre, establecimos una mesa de diálogo y negociación y bueno, siempre estuvimos atendiéndola y pues de repente sale con esta historia que pues no ofrece ninguna prueba, hace acusaciones sin fundamento y pues francamente ya en contra de nuestro movimiento, de la gobernadora, de nuestra candidata a la presidencia entonces pues yo creo que no tiene ella interés en seguir participando si por otro lado está acusando y no lo hace tampoco de manera formal o ante alguna autoridad simplemente da una entrevista y no ofrece ninguna prueba. ¿De parte de la dirigencia iniciarán un proceso formal? No, ahí tenía ella varios quejas que estaban en la comisión de honestidad, ahí la comisión actúa de manera autónoma e independiente y yo no tengo ningún tipo de intervención, no sé qué decida la comisión, pero a mí me parece que evidentemente ella ya no quiere participar dentro de Morena. Ella se había inscrito para el proceso en busca de… Del Senado, ella estaba inscrita para el Senado. ¿Sigue vigente formalmente? Hasta el momento sí.